La mayoría de los socios está esperando de que presente su candidatura a la reunión. Tengo que preguntar porque él lo manifestó así y no puede obviar esa inquietud. ¿Eso fue recién? Sí, hace poquito. Sí, yo le agradezco enormemente a Aquiles, es un hermano de la vida y del fútbol. Me pone muy orgulloso ver cómo está trabajando en beneficio de nuestra ciudad y también muy orgulloso por sus palabras siempre. Estamos conversando, la verdad que no es una decisión fácil para mí. Revertir la decisión que tomé hace ya más de un año por temas familiares. Lo estoy conversando también en casa y ya veremos los próximos días. Es decir, ya lo está pensando y como dijo, no ve tan lejanos cuatro años más. Se lo dije la semana pasada, que estaba pensándolo, reviendo. El resultado de la semana pasada me ayudó mucho, pero no podemos agarrarnos un resultado por una decisión tan importante. Si hubiera un ganado sería lo mismo. La realidad que cuatro años más se ve muy lejos, ese es el punto. Pero bueno, también hay un gran grupo humano extraordinario que con sus palabras, con su apoyo, con su aliento, nos dan fuerza. Así que quizás en los próximos días anunciaremos algo. Todavía no hemos decidido nada. Y como les digo, las decisiones más importantes vienen del cielo y en casa.